Tiene la palabra entonces nuestro Ministro de Desarrollo Social, el licenciado Daniel Arroyo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todas las diputadas y diputadas por los planteos, las preguntas que se han hecho. Les voy, he tomado nota de todo, espero poder responder con cada uno con la mayor precisión posible. La diputada Silvia Lospenato planteó varias cuestiones. Una clave es el tema de los artículos de limpieza. Nosotros primero hicimos una compra de alimentos después de artículos de limpieza. Ahora se están entregando en conjunto, primero los entregamos separados porque era así como se pudo organizar de entrada. Ahora en la misma entrega se está haciendo de alimentos, estamos haciendo la entrega de artículos de limpieza y armando este protocolo que antes decía. Y en los fondos que transferimos a provincias de municipios, claramente están los dos componentes. Comenzó estando desarticulado, pero está articulado claramente lo que es la asistencia alimentaria de los artículos de limpieza. Sobre la posibilidad de establecer cruces de bases de datos de la población, con el registro de villas, barrios y asentamientos de barrios populares. Estamos haciendo un primer cruce, tenemos un sistema de información. La idea es que los comités locales además lleven y eleven información hacia arriba, hacia el ministerio. Estamos empezando a conformar un sistema de información que es bastante preciso hoy sobre de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De dónde sale asistencia, a qué lugares va llegando, a qué persona. Y al revés, lo que detectan los comités locales en ese esquema, creo verdaderamente que estamos mejorando. Sobre el tema de la acreditación de la tarjeta, lo han planteado varios. Entonces, efectivamente, el caso, me adelanto después, el caso de Mendoza es uno de los casos que justo el lunes que empezábamos a entregar la tarjeta, se empezaba el proceso de entregar la tarjeta, justo ahí comenzó el viernes anterior la cuarentena y por eso no fue posible llevarlo adelante. Nosotros desarrollamos un sistema de código QR para los comercios, ya lo tenemos, un código con el celular. Nos parece que en el medio de esta emergencia no ayudaríamos mucho incorporando un nuevo sistema más, pero en este esquema de que las personas puedan bajarse un código QR directamente, las personas tienen la tarjeta alimentaria y los comercios y poder vender, eso ya está desarrollado, ya está testeado. Nos parece que en este contexto, en esta etapa de aislamiento social, íbamos a complicar más con una nueva situación, pero rápidamente, a partir de los próximos días, lo vamos a poner en marcha. La diputada Paola Bezbecián hizo varios planteos. Uno que a mí nos parece muy, primero, el agradecimiento a esto del rol que están encargando mucha gente en el Ministerio de Desarrollo Social y la gran red social. Acá hay un montón de gente que le está poniendo el cuerpo verdaderamente, las personas que trabajan en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cada uno de los que trabajan en las provincias, en los municipios, y esa gran red social, de verdad, lo mejor que tiene la Argentina es un montón de gente que le pone el cuerpo, trabaja, lo hace de manera voluntaria, de manera sostenida y lo hace permanentemente y que acá se ha activado toda esa red. En ese contexto, el tema de los avances y dificultades que tenemos en la articulación, yo creo que se está dando algo que pocas veces se dio en la Argentina ahora. Uno es una gran articulación entre ministerios. Se ha conformado una interministerial, está claro que la prioridad la tiene salud, que el Comité de Expertos de Salud han fijado prioridades, donde todos nos vamos articulando, pero hay una articulación, yo diría, horizontal, entre el conjunto de los ministerios que no ha sido habitual en la Argentina. Y el otro vertical, entre nación, provincia y municipios. Estamos trabajando de manera muy articulada, muy articulado en lo que es el área metropolitana, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, donde hay la mayor cantidad de personas y de casos de personas infectadas, pero hay un despliegue y una articulación en todas las provincias, que realmente para mí es una de las enseñanzas que tenemos que dejar para adelante, que nos tiene que dejar esta crisis. El diputado Balibuca planteaba el tema de cuidar a los que cuidan, nosotros hablamos probablemente de cuidar a los que cuidan, y los cuidados que tenemos que extremar con aquellos que están conformando la red social, lo tomo, tomo el tema del empadronamiento, nosotros armamos una guía, no armamos un empadronamiento, tomo como una cuestión que podemos poner en marcha, como una idea que me parece que rápidamente podemos poner en marcha, el empadronamiento de muchos de los que están cuidando de esta red social, no solo para ayudar a cuidarlos a ellos, en extremar sus cuidados y la manera de atención, sino de tener un empadronamiento. Y lo otro que planteó el diputado Balibuca sobre los mil días, claramente tenemos que acelerar el proyecto de ley, me comprometo a colaborar en acelerar ese proyecto de ley, no hay duda que los primeros mil días y la problemática de la malnutrición, y en este contexto la malnutrición en los chicos muy chiquititos, es el tema central que tenemos que tomar, me comprometo claramente para poder hacerlo. El diputado Federico Facioli plantea el tema de los precios, y ahí hay un tema central, claramente, está claro que los precios son una parte importante del problema social hoy en Argentina, el presidente Alberto Fernández fue muy enfático en plantearlo, dejar claro que el aislamiento social, la cuarentena, no es una recomendación, es una regla que todos tenemos que cumplir, los precios máximos también, no es una recomendación, es una regla, claramente, en particular lo que tiene que ver con los alimentos, donde hay un problema central, la Secretaría de Comercio está trabajando muy activamente en ese punto, estamos en contacto permanente, yo con el Ministro de la Producción y con la Secretaría de Comercio, pero sí, y entiendo que en estos días se ha hecho un control mucho más estricto, eso es un tema central, el costo de los alimentos es el tema central hoy en la Argentina en este contexto. El diputado Rubén Manzi planteaba la situación de los pueblos originarios y planteaba además la situación de las comunidades en altura, ahí sí, claramente, nosotros armamos un programa previo, armamos un programa para comunidades indígenas, para pueblos indígenas, propio en el Ministerio, el INAI, el Instituto que tiene que ver con la temática de comunidades indígenas, por una parte del Ministerio de Justicia, pero nosotros hicimos un programa antes, previo, para atender, porque claramente hay no solo un problema de pobreza estructural, sino de una pobreza estructural mucho más, en situaciones mucho más críticas que en los centros urbanos, lo hemos puesto en marcha y lo hemos planteado así, y sí tomo lo del rol del ejército en el abastecimiento, en la ayuda de las comunidades, de los pueblos en altura. Antes me pasé, la diputada Claudia Najul había planteado, primero la situación de Mendoza, nosotros estamos firmando, o sea, poniendo en marcha, firmando, esto es de manera remota, pero poniendo en marcha este viernes o el lunes, o sea, mañana o el lunes, el fondo rotatorio en la provincia de Mendoza, en la provincia de Mendoza efectivamente pasó este tema de las tarjetas que yo estaba diciendo, son parte de las 400.000 personas que han quedado en situación, y tomo lo que ha planteado la diputada en términos de que el IFE, el ingreso familiar de emergencia, no haya descuentos, pasó con los bonos primero, después se resolvió, lo tomo como un punto claro y rápido, porque este viernes las personas que tienen asignación universal por hijo van a cobrar este bono de 10.000 pesos. También planteó el problema del desabastecimiento que hizo el diputado Rubén Manzi y Tomo lo mismo que estaba diciendo, nosotros estamos muy en contacto permanente con la Secretaría de Comercio, con el Ministro de Producción sobre este punto. El diputado Hernán Berizó el tema de la metodología y los listados, nosotros estamos haciendo cruces de datos claramente, estamos conformando listados en cada comité local, cada comité local cruza toda la información que tenemos sobre lo que decía antes, los comedores PNUD, las organizaciones que atienden comedores y merenderos, más los municipios, ahí están conformándose, creo yo por primera vez, una base, vamos a tener finalmente por primera vez, una base única de personas que reciben asistencia en la Argentina. La diputada Romina del Pla planteó un contexto social, complejo y difícil, en el que comparto un punto que ha planteado la diputada Romina del Pla y es que el SAE, el Servicio Alimentario Escolar, en general, en promedio hay uno de cada tres chicos en las escuelas, hay escuelas donde hay más cantidad, pero en promedio es así, hoy en la práctica, cuando se entregan bolsones de alimentos, está claro que va toda la comunidad educativa, es efectivamente como la plantea la diputada Romina del Pla, nosotros ahí estamos encarando todo un sistema para poder atender al conjunto. Finalmente, la diputada Camila Crescimbini ha planteado el tema de que participen los miembros de la comisión en el Comité de Emergencias, a mí me parece positivo, podríamos encarar un mecanismo para hacerlo, nos reunimos mañana a las 3 de la tarde y el próximo lunes, o sea que tal vez por lo que ha planteado la diputada, se puede hacer rápidamente y poner en marcha. Tres comentarios que hicieron algunos diputados y yo lo planteo, uno sobre el tema de las personas mayores y los geriátricos, yo hice, dentro del Ministerio de Desarrollo Cierro, está la CENAV, la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia, de Niñes, Adolescencia y Familia, ahí hicimos tres especificaciones sobre esta situación de la pandemia, uno es el caso de los padres separados y el tema del traslado de los niños, ahí hicimos una especificación sobre cuando uno de los padres tiene que tener un trabajo esencial y tiene que trasladar a su hijo o a su hija hacia el padre o la madre, ahí armamos un formulario especial con el DNI, puede transitar, lo mismo para el caso de enfermedad de los chicos, lo mismo para los cuidadores, para personas mayores, personas que cuidan a personas mayores, hay un instructivo y un formulario específico en la página del Ministerio de Desarrollo Social que pueden bajarse quienes lo hacen, y lo mismo sobre el tema de los geriátricos, el grueso de la atención de las personas mayores se da en el PAM y en otras instituciones, pero también en el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros primero hicimos un protocolo específico para generar el menor movimiento posible y evitar las visitas, hacer el menor esquema de visitas de personas mayores, y también ahora, y les voy a mandar también al Presidente de la Comisión, hicimos un protocolo especial para la atención para las personas que trabajan en geriátricos, en instituciones donde hay personas mayores. Lo último que digo, entendiendo que ustedes tienen ahora al Ministro de Salud, es en el caso de las personas mayores y el aislamiento, hemos armado un conjunto de lugares con varios municipios, una de las cosas que también ha hecho en el marco de la emergencia el gobierno es proveer de camas, de colchones, de mecanismos para los lugares de emergencia, para las personas mayores, uno de los puntos que se ha organizado en este esquema es que vayan a esos lugares las personas mayores que están en distintos barrios, eso lo venimos trabajando con todas las organizaciones, es realmente una temática compleja, muchas personas y muchas familias no quieren, y por eso venimos trabajándolo, pero se han armado los lugares y un protocolo para que las personas mayores, que en principio son las más afectadas, puedan estar en estos lugares. Yo me comprometo a mandar la información a Pablo Jedli, al Presidente de la Comisión, con los detalles sobre las provincias y las tarjetas alimentarias, espero en este pantallazo rápido haber respondido gran parte de las preguntas y coincidir con todos en la gravedad de la situación, agradecer a todos la tarea que se está haciendo, que es muy importante, fuerte de verdad, y el compromiso de todos los espacios políticos, absolutamente de todos, estamos trabajando muy fuertemente con todas las provincias, con todos los municipios, y de vuelta agradecer a esa gran red social que tiene la Argentina, de verdad en un contexto muy complejo, que era complejo previo, donde se ha parado la actividad económica, donde se ha parado la informalidad laboral, donde hay más demanda de asistencia alimentaria y de ingresos, hay un gran despliegue de un montón de gente trabajando, mi agradecimiento a todos ellos, de verdad. Muchas gracias, ministro.